Juan, ¿qué tal? Buenas tardes, saludos a los demás compañeros. Justamente esta situación se generó en la ciudad de Hernandarias, específicamente sobre la ruta Paraguay 07. La víctima, una joven de 23 años, que ingresó a una estación de servicios para abastecerse, calibrar el vehículo, allí se encuentra con un hombre y se genera una discusión. La misma sale del sitio y fue perseguida por este hombre y en una zona despoblada. El mismo se adelantó por el vehículo de la víctima y empezó a realizar varios disparos. Dos proyectiles impactaron contra el vehículo, el rodado que estaba al mando de la joven de 23 años, identificada como Karina Monzón Paredes. La misma tuvo que pedir auxilio a la oficina de la patrulla caminera. Allí logró salvar su vida, porque aparentemente este hombre tenía todas las intenciones de acabar con su vida. Ya posteriormente la policía identificó al presunto autor, identificado como Sergio Domínguez Ocampos, de 34 años. Ya también está a disposición del Ministerio Público. Parte del reporte policial y los detalles que maneja la Policía Nacional. Sábado, en las horas de la madrugada, en las cuatro aproximadamente, según la víctima, en este caso la mujer se acercó a una estación de servicio ubicada sobre la doble ganía y para cargar combustible, recalibrar su neumático, el neumático de su vehículo, donde se acercó también el supuesto autor y se discutieron. Luego de retirarse la víctima del lugar, le siguió el supuesto autor, destinó hacia Ciudad del Este, y por el trayecto le alcanzó y desde su vehículo, el supuesto autor, realizó disparos contra el vehículo, en este caso, de la mujer. Bueno, la policía investigó el caso, comisario. ¿Ya se incautó otro vehículo también referente a esta situación? Así mismo, el día de ayer, recurso del día personal, la comisaría de Hernández Arias incautó el vehículo del supuesto autor y ya está a disposición del Ministerio Público. ¿La mujer no sufrió lesiones, heridas, nada? Por suerte y gracias a Dios no recibe ningún disparo de arma de fuego. Bueno, el Ministerio Público ya tomó intervención en el caso para investigar sobre este dudoso, llamativo hecho, porque solamente una discusión para generar toda esta situación es bastante rara, por lo que también ya el Ministerio Público convocará el lunes a esta joven de 23 años para poder ir teniendo detalles. ¿Qué fue lo que en realidad pasó también? Las imágenes del circuito cerrado van a ser analizadas ya en esta semana para poder tener y entender mejor el contexto de esta pelea que casi termina con la muerte de esta joven de 23 años. Así es, Joel, un caso bastante llamativo por cómo se dieron las cosas y hay que decir que la joven se salvó de milagro, porque... La joven se salvó, sí. Sí, fue un milagro que no haya impactado en ella uno de esos disparos. Así mismo. Y, Joel... Observando esas imágenes, justamente, del lado de ella impactó uno de los proyectiles y afortunadamente no pasó hacia su humanidad o si no esa situación iba a ser de otra manera. Joel, y en forma preliminar, tal cual como lo acabas de mencionar, ¿se maneja algún contexto, algún tipo de cuestión por la cual haya resultado esta situación, estos disparos contra la humanidad de su pareja? Aparentemente, ahí justamente nos quedamos nosotros. La hipótesis inicial es de que hay una relación caída, ya de hace tiempo, y aparentemente esta mujer también se encontró con este hombre. Después de mucho tiempo, allí el hombre empezaba a reclamar situaciones que ya pasaron y de allí se generó todo también lo que es casi un homicidio sobre la ex-supercarretera en la zona de la represa Carabé. Allí aparentemente se generó todos los disparos, una zona bastante oscura. La joven tuvo que acelerar la marcha y llegar hasta el kilómetro 4, donde se encuentra la oficina de la patrulla caminera, guarecerse allí y pedir auxilio a las demás autoridades. Así es, Joel, perfecto. Muchísimas gracias por este completo reporte y estamos atentos ante cualquier novedad que surja en el este del país. Hasta cualquier momento. Hasta luego. Y hablamos de otro caso donde vecinos se encuentran en Zosora, aquí en nuestra ciudad capital, debido a los microtraficantes. En este sentido, vecinos del barrio Obrero denunciaron disturbios generados en una vivienda donde supuestamente se procedía a la venta y distribución de estupefacientes. Ante esta situación, la Policía Nacional intervino y detuvo a dos personas mayores de edad y dispuso una orden de búsqueda con respecto a un menor de edad quien habría...